Como ustedes verán, no estamos participando de la convocatoria a reunión plenaria para discutir cambios en la ley que establece el sistema de inteligencia porque no estamos dispuestos a seguir con la agenda, con la farsa que nos plantea el gobierno y una agenda que intenta resumir tanto la denuncia realizada por el fiscal Nisman como la propia muerte del fiscal Nisman, nosotros creemos que hay otra agenda. Primero, con la derogación del acuerdo firmado con Irán como uno de los puntos principales. El otro punto que hemos consensuado con los bloques de oposición es la independencia del Poder Judicial y en particular la autonomía financiera del Poder Judicial y en particular de la Corte. El tercer punto que planteamos como importante en esta agenda institucional es la independencia del Ministerio Público Fiscal. También el otro punto que planteamos como importante en esta agenda es la creación de la Policía Judicial. Otro punto que planteamos como la agenda es la creación de una comisión bicameral de investigación y seguimiento con mayoría opositora para investigar y seguir la denuncia y la muerte del fiscal Nisman. Somos conscientes de que la muerte del fiscal federal Nisman y todo lo que hay en derredor de esa muerte nos pone frente a una responsabilidad histórica, queremos hacernos cargo de esa responsabilidad histórica, no vamos a dejar que se nos distraiga con cosas que no son las más importantes y las más trascendentes y vamos a plantear sistemáticamente y con mucho ahínco y con mucha profundidad esta agenda. Creo que ante el magnicidio los poderes del Estado tienen la obligación de investigar y descubrir a los culpables. por eso es que nosotros planteamos otra agenda diferente a la que nos quiere plantear el gobierno para establecer una cortina de humo y que se discutan otras cosas que también son importantes para la Argentina pero ninguna tiene la trascendencia de descubrir y sancionar a los responsables del crimen del fiscal Nisman.